No es lo que logre yo tener, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Él me ama, Él me ama sin ninguna condición Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó En su corazón, amante me aceptó Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, yo no lo busqué Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Alguien me hace un amor Y en su corazón, amante me aceptó En su corazón, amante me aceptó He aceptó Y en su corazón, amante me aceptó Y en su corazón, amante me aceptó Gracias. 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 Cuántos jóvenes que sufren hoy, ocultados en temor, rodeados de abismo, desconsolación, que no encuentras solución. Hoy joven te dijo, un nuevo día ha llegado, donde puedas comenzar, todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado, ya no tienes que temer, que hoy Cristo te ha dado el poder. Hoy joven, levántate joven, no sigas caído, Dios sabe en cuanto has subido, no importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras de olvido, su amor alcanzará tu abismo, su gracia será tu abrigo, desaurando a tu corazón. Levántate joven, no sigas caído, Dios sabe cuanto has subido, Dios sabe cuanto has subido, no importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras de olvido, su amor alcanzará tu abismo, su gracia será tu abrigo, desaurando a tu corazón. Ese es Jesús. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan, te diría un poco de la gloria de Canaan, te diría un poco de la gloria de Canaan, te diría un poco de la gloria de Canaan. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió Todavía no, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Dale tu corazón Grandioso Dios Grandioso Dios Rey de reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón Su corazón Quebrante De sus ojos Derramaba Lágrimas Y en la primera Vez La primera Vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón Mi quebrante De sus ojos De sus ojos Derramaba Lágrimas Y en la primera Vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él Corrió Cuando él Corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él Corrió Jesús Corrió Hacia mí En la oscuridad De la noche La tristeza Y la soledad Solo la luz Brilla sin ser Visible a los ojos Del mundo La del corazón El corazón De él Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar Con él Así es Dios Una llama Que nunca Se apaga Un latido Eterno Eterno De amor Alguien Que no se puede Describir Con palabras Así es Dios Una llama Que nunca Se apaga Un latido Eterno De amor Alguien Que no se puede Describir Con palabras Así es Dios En tinieblas Yo caminaba Y me diste Tú la luz Mayor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede Transformar Este mundo Tú eres Mi Señor El Dios De Abraham Dios de Jacob También De Moisés Y quiere Y quiere Ser el Tuyo También Dios Es una llama Que nunca Se apaga Un latido Eterno De amor Alguien Que no se puede Describir Con palabras Dios Es una llama Que nunca Se apaga Un latido Eterno De amor Alguien Que no se puede Describir Con palabras Un vacío Convertido En amor La paz En el fracaso Un te quiero A mi lado Así es Dios Así es Dios Dios Es una llama Que nunca Se apaga Un latido Eterno De amor Alguien Que no se puede Describir Con palabras Dios Es una llama Que nunca Se apaga O De amor Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello, hogar más allá del sol Crezo a cada raza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para prepararle a la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello, hogar más allá del sol 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 Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo de perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Música Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir, ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor, todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso Por eso vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús Vivo por Jesús mi amor Vivo por Jesús La joya más preciosa Soy para Él La joya más preciosa Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús Vivo por Jesús La joya más preciosa Vivo por Jesús La joya más preciosa 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 Que hay problemas Que hay problemas de alrededor Mas en Dios tengo confianza Que en mí Él me guiará Y en Él la esperanza Tengo hoy suficiente su gracia para mí Soy feliz De su amor Particido yo aquí Particido yo aquí Hay grandoso en mi ser El Shafir El Shafir El Shafir Y su gracia abundante Es para mí Soy feliz El Shafir 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 ¡Ay, que engoso en mi ser, al saber, al saber que su gracia abundante es para mí! ¡Ay, que engoso en mi ser! Mi vida cambiará, mis planes guiarán, cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré, encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti, y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar. Cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria, solo los redimidos entrarán La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré Nos veremos con los redimidos Los soldados de cada edad, mostrando heridas de batalla Más gozando eternidad La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré En la fiesta nos espera Cristo, ya que les ya listos estarán La orquesta del gran jubileo, notas de victoria sonarán La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré Sale el sol un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle Cantarle Hoy te adoramos Te Lento para Hay grande y grande y grande en amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones Muchas razones Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Como nunca alma mía Cantarle Cantarle Hoy te adoramos Te Cuando Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Dándote 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 Por la eternidad Por la eternidad Alma mía Bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos creer Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos creer Hoy te adoramos creer Hoy te adoramos creer Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te hallará A vencer, a vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará Él te hallará A vencer A vencer Yo que Él encontré Te puedo decir que el camino es libertad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él Solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón a Jesús Dale a Jesús, Él te ayudará Él te ayudará a vencer Cuando andemos con Dios, escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey Y con Él, venaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto el jugo Proclamar le debemos Debes, debes obedecer No podremos trobar, sus delicias sin par Si seguimos mundanos Si seguimos mundano el placer Obtendremos su amor Y el divino favor Y el divino favor Si sus leyes queremos hacer Obedecer Obedecer Cumple nuestro deber Si queréis ser felices Debéis obedecer Obedecer Cumple nuestro deber Cumple nuestro deber Cumple nuestro deber Grato es contar la historia De celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referir Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella Más bella que escuché Más abria, más hermosa Que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo Más abria, más hermosa La historia de Cristo y de su amor Más abria, más hermosa Grato es contar la historia De todas la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incumbre, más hermosa Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia Que tanto supe amar Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Más abria, más hermosa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.